Llanerísimas La Atarraya Yo tejo la malla, las redes las hace uno mismo Aquí tengo una principiada Esto lo hace uno poco a poco porque Todo es sin afán Cuando uno Llega de por allá que hace todos los recorridos Que hace el almuerzo, almuerzo, reposa Y se pone a tejer malla Poco a poco la va alargando hasta que llega 50 metros, 40 Esta es la forma de tejer la malla Doble nudo, hoy en día toca Este es un doble nudo para que Amarre Ahí le va haciendo Este es para coger bocachico, coger bagre Esta ya coge, pues no pescado grandísimo Pero el que se deje coger de 15, 20 libras para abajo Lo captura en esta atarraya Le coloco uno de los plomos Le hace un seno para que el pescado grande meta la cabeza acá en el seno Esta tiene 15 cuartas Ahí de 20, 25 hasta 30 Esta tiene 15 cuartas Una atarraya mediana No es ni muy grande ni muy pequeña Normal Va para allí Esta sí es llanerísima La semártala No es ni muy pequeña Te lo ha hecho No es ni muyboards La semártala No es ni muyês No es ni muy New York No es ni muyconomía